Música Ahora con la izquierda Venga, con la izquierda Iván, ¿qué querías hacer? ¿Qué querías? Empezar aquí abajo Empezar cortito ¿Se veía la pared? Sí, bajar cortito y luego hacer 1, 2, 1, 2 Vale Al dentro Y la última Nadie va Esta que es así, ¿eh? Sí, pero con una con la derecha, otra con la izquierda Ah, vale O sea Y con 3 ¿Con 3? Claro Sí Eso yo lo llegué a hacer Me costó mucho, pero Había un niño que lo hizo, ¿eh? Hace años también Va, va, me sale Salto Ya, vale Con 2 o 3 ya va a ser Comprinado, ¿eh? Comprinado, ¿eh? Pero que con una, hay que bajar Sí Con 3, Juan Ajá Venga, Marrabe El balonceto Salva, balonceto no Experience, rápidamente Número Mantra, vamos ¿Quién quiere hacer para que esté diferente? Yo sí quería una cosita, sí, sí, sí. Lo que ha contado es de forma práctica, pero si no tienes el suficiente para que esté igual, ¿vale? Hasta luego. ¡Gol! ¡Madre mía, madre! Ya puedes estar nervioso, ya puedes estar nervioso, no vamos a hacer más las maneras, ¿sí? Con una mano, la mano, la otra la tiras con la pierna. Me iba a coger el pantalón. Es con la izquierda. Está grabando eso, sí, sí, sí. Con la izquierda, ¿qué tal? ¿Eh? Con la izquierda, ¿qué tal? Con la izquierda, la mano. Dos. Cuatro, cinco. La palabra se me cae, pero la cojo. Cuatro, cinco. Me voy para allá. Me voy para allá. Eh... Miguel Ángel, para allá. ¡Ah!